Con la finalidad de fomentar e intercambiar experiencias en los campos de la docencia, la investigación y la cooperación al desarrollo dentro del área de patrimonio cultural, la Universitat Politècnica de València y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, han firmado un convenio marco de colaboración. En él participarán la Facultad de Bellas Artes, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV. La Facultad de Bellas Artes y la Escuela Superior de Arquitectura nacieron de un tronco común de la Real Academia que se fundó en 1768 y que el año pasado cumplió 250 años. Entonces, nosotros tenemos en la institución una sección de pintura y de escultura y de dibujo y grabado y al mismo tiempo una sección de arquitectura. Abrir la colaboración, retomar otra vez la colaboración con las ramas que en su día, por la evolución del conocimiento, se fueron necesariamente desgajando del tronco común de la Academia, para nosotros es un proyecto muy ilusionante. Además, se quiere dar a conocer al alumnado el Museo de Bellas Artes de Valencia, que por la relevancia de sus colecciones, se ha convertido en uno de los primeros museos de pintura de España. Tiene un fondo espectacular, es la segunda pinacoteca, la sede de la Academia actual, el Museo San Pío V. Es la segunda pinacoteca de España y, bueno, la segunda después del Prado, ni más ni menos. O sea, tenemos un patrimonio cultural en Valencia increíble. Aunque ya se han realizado actividades conjuntas, será a partir del próximo curso académico cuando se inicien los proyectos diseñados. Ya hemos tenido una actividad de la Real Academia, que vinieron a la Escuela de Arquitectura, para que profesores y alumnos pudiéramos conocer cuáles son los orígenes de los estudios de arquitectura en la ciudad de Valencia, que se remontan hasta el siglo XVIII y que se retomaron con la fundación de la Escuela de Arquitectura. Y sí que están previstas más colaboraciones entre ambas instituciones. Promover la participación en proyectos y programas de educación e investigación, también en el ámbito cultural y científico, u organizar conjuntamente conferencias, cursos o exposiciones. Estas son algunas de las actividades previstas a desarrollar en el marco del convenio que se ha firmado. Es la plasmación de una relación que ya existe. De hecho, ellos están representados en una especie de patronato que nosotros tenemos, una comisión consultiva que creamos hace, yo creo que ahora hace dos años y medio, y donde están los organismos que mayor implantación tienen y mayor capacidad tienen para trabajar en temas de patrimonio. Y nosotros necesitamos de su ayuda para hacer nuestro trabajo y creemos que podemos colaborar con ellos también, con nuestro conocimiento y con nuestras capacidades. Fruto de la relación entre la Universitat Politècnica de València y la Real Academia de Bellas Artes, en el año de su 50 aniversario, la UPV ha querido rendir homenaje a la Academia con la concesión de la medalla de la Universitat Politècnica de València. Un reconocimiento aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre, que se entregará en el acto de apertura del curso académico 2019-2020. Gracias. Gracias. Gracias.